Sin tu amor yo no vivo, mi amor por ti me delata Si aguanto tu olor a chivo, aguanta mi olor a pata Marta, soy el número uno Marta, cuando pueda te vacuno Marta, soy el número uno Marta, cuando pueda te vacuno Martita, vení, vení, mira lo que tengo Marti Hace unos días me acuerdo que en el bar estuvimos Marta Y que guarda me recuerdo en los dientes un pedazo de tarta Marta, soy el número uno Marta, cuando pueda te vacuno Marta, cuando fuimos a la frutería te comí los pomelitos Hoy vamos a la frutería, así te como el pavito Marta, soy el número uno Marta, cuando pueda te vacuno Sé que sos una chiquita que te gustan los juguetitos Y yo te digo Martita, entretenete con mi muñequito Marta, soy el número uno Marta, cuando pueda te vacuno Marta, cuando pueda te vacuno